Música Nos preparamos Surgió la idea de reunir a un grupo de personas sobresalientes para que cuando las necesitáramos pelearan las batallas que nosotros nunca podríamos Caballeros ¿Qué están dispuestos a hacer? Caballeros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale a la vez cómo me ha gustado? ¿Vale a la vez, por qué? ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡A final a night! ¡A final a night! ¡Dé, dé, oh! ¡All alone! Doctor Banner Ah, sí, hola Dijeron que también lo tenías Dicen que usted puede hallar el cubo Es lo único que me han dicho Es lo único que me importa Dijeron que también lo tenías Dijeron que también lo tenías Dijeron que también lo tenías ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!